La Organización Mundial de la Salud inicia ensayos con tres medicamentos contra la COVID-19. Se usarán los fármacos Artesonato, Imatinib e Infliximab como posibles tratamientos para cuadros graves de coronavirus. Es la segunda etapa del ensayo Solidarity que en su primera evaluación no logró resultados positivos. Aquella vez se utilizó la hidroxicloroquina, el rendesivir, el interferón y los antirretrovirales, lopinavir y ritonavir. Esta vez las drogas también fueron seleccionadas por un panel independiente de expertos, dado su potencial a la hora de reducir el riesgo de fallecimiento de pacientes afectados por el virus. Del estudio participan 600 hospitales de países de todo el mundo, entre ellos la Argentina. Se registraron 563 casos más de coronavirus en la provincia. Los 170 corresponden a la ciudad capital, 60 a Goya, 19 a Curuzucuatía, 18 a San Luis del Palmar y 18 a Virazoro, siendo los municipios que más sumaron en la anterior jornada. El número de activos es de 3.239. Hay 240 internados en el hospital de campaña, 65 en la unidad de terapia intensiva, 57 de ellos con asistencia respiratoria mecánica, todos con pronóstico reservado. 1.370 son los fallecidos hasta el momento, 4 decesos más en las últimas horas. Todas fueron mujeres. En el pediátrico hay 4 menores alojados en el área COVID, 1 con requerimiento de oxígeno. La marca Penalty vuelve a fabricar en Argentina, producirá 15.000 pares de botines mensuales e impulsará la indumentaria. Contratará en un principio 150 trabajadores reactivando tres plantas fabriles. La empresa brasilera fue fundada en 1970 en San Pablo, desembarcó en el país en 1998, logrando un importante crecimiento en el mercado local. En diciembre de 2018, sufrió el efecto de la apertura importadora durante la presidencia de Mauricio Macri. Debió cerrar sus fábricas de Florencio Varela. Actualmente, Penalty es el balón oficial de muchas ligas a lo largo del país, como así también del Torneo Federal de la AFA. Se contabilizaron 11.397 nuevos contagios y 223 muertes más por coronavirus en el país. Los fallecimientos ahora se ubican en 108.388. Hay por el momento 3.635 personas internadas en unidades de terapia intensiva, 51,7% a nivel nacional y 50,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. Por otra parte, Corrientes superó el millón de vacunas con la llegada de 14.850 dosis del segundo componente de Sputnik. Entre este miércoles y mañana jueves, la provincia completará este embarque del inoculante ruso. Con este nuevo envío sumará un total de 1.7.865 inmunizantes recibidos desde diciembre de 2020. En la Argentina ya se aplicaron 35.400.896 vacunas. De este volumen, más de 9 millones corresponden a segundas dosis. Este miércoles 11 de agosto, Gustavo Cerati debería cumplir 62 años. Fue una de las más grandes figuras del rock nacional. Lideró la banda Soda Stereo, que marcó un hito en la historia musical de Latinoamérica. El sello Sony Music publicó un videoclip inédito del tema No te creo del álbum Siempre es Hoy, filmado en 2004, en la época de la gira Canciones Elegidas. En el clip, el cantante aparece tocando en su estudio unísono, con la banda que lo acompañó en ese momento. Varios de esos músicos tocaron con él hasta la última gira de presentación de Fuerza Natural. Una verdadera leyenda. Se registraron positivos en la unidad carcelaria de San Cayetano, en uno de los pabellones que tiene 120 internos, 11 están infectados. Esta penitenciaría está superpoblada en un 25% de su capacidad. Por otra parte, el intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, y un funcionario de su gabinete, fueron trasladados al hospital de campaña. Es el tercer jefe comunal en la provincia que pasa por esta situación. También hubo viceintendentes alojados en el nosocopio en el hogar escuela, además de funcionarios del gobierno como legisladores. Ahora, todos quieren investigar la vida ostentosa de Ramona Villalba. Un poco tarde, pero bueno. Tras el tremendo doble homicidio de Sergio Canteros y su padre, Julio César Canteros, ocurrido en el predio del Gaucho Gil, todos los cañones apuntan a esta mujer. Horas atrás, fue removida de su cargo como titular del Centro Recreativo La Cruz Gil. Esta organización de Fomento movía más de 10 millones de pesos mensuales, sin control alguno de personería jurídica de la provincia. Villalba es la suegra de Samuel Astarloa, quien se escapó alguna vez de la alquería de Mercedes extrañamente sin que nadie lo viera. Se había escondido en uno de los campos que ahora tiene la familia de su mujer, la que antes vivía sumida en la pobreza. Astarloa estaba preso por tentativa de homicidio. Su hermano, también pareja de una de las hijas de Villalba, está apuntado como uno de los asesinos de los canteros. Posiblemente, lo que nunca se investigará, es por qué doña Ramona tenía tanta protección política y judicial. En Iowa, Estados Unidos, se ha descartado decenas de miles de dosis vencidas de la vacuna contra el COVID-19. Podría descartarse cientos de miles más si la demanda continúa rezagada en ese distrito. Por ahora, fueron 81.000 inyecciones arrojadas a la basura, pero llegarían a 217.000. En otra parte del mundo, millones de personas en otros países están desesperadas por obtener algún inmunizante que salve sus vidas. Este miércoles por la mañana, un grupo de enfermeros y enfermeras llegaron hasta la Casa de Gobierno. Reiteraron sus reclamos por mejoras salariales y laborales. Aunque también se supo que la comuna de Concepción les paga a una docena de enfermeras que trabajan en las salitas municipales, la friolera de 7.500 pesos por mes. Un mísero sueldo con el que tendrían que sobrevivir. La nación le aportó al intendente Lucio Pipo Fernández 2.181.000 pesos, mientras que la provincia un fondo de 2 millones para afrontar la pandemia. Además, estas 12 enfermeras debieron haber cobrado los 6.500 pesos de plus, dinero que otorgó el gobierno de Aníbal Fernández a los trabajadores de la salud. Recursos que nunca aparecieron, comió la vaca. Este jueves la temperatura rondaría entre los 7 y 18 grados. El cielo estará muy nuboso y el invierno se hace sentir nuevamente en la ciudad de Corrientes. Todos debemos vacunarnos. Es la mejor manera de combatir a la pandemia.